El saludo a mi gente, bienvenido a otro ratito con piccolo, hace tiempo que no ha sido un ratito con piccolo. Esta ocasión es especial porque voy a un evento de Disney Social Media Celebration. Este es el segundo año que nos invitan, vienen aquí a Puerto Rico a mostrar parques, cruceros, nuevos hoteles, nuevas actividades que tienen para celebrar en Disney. Y entre otras cosas, invitan a blogueros y a recursos de viajes para este evento. Va a ser una mañana bien interesante, esta es la primera vez que lo grabo, voy a grabar algunas cositas para que se enteren. Y vean que es lo que trae Disney para el 2019 o 2020, que por ahí vienen los parques nuevos que están abriendo, o las atracciones nuevas que están abriendo de Star Wars. Yo no he ido a, yo todavía no hemos visitado Disney hace un año, no he visitado lo de Avatar, y ahora lo de Toy Story. Y ahora vienen los Star Wars, que va a estar bien interesante para este año. Y nada, pues vamos a ver qué pasa. Yeeey. Llegamos al hotel donde va a estar presentando el evento, mira, vine preparado conmigo a la viejita. Del año pasado, o sea que, güey, estoy en el mood de Disney fan. Mi gente, llegué ahí. Creo que llegué super temprano. Está llegada a tiempo, on time. Creo que aquí, creo, que está la Mickey Minnie, sobre... Compartiendo con ellos una latina. Bueno, vamos a desayunar, con el agua hay hambre. Voy a cambiar este pin, pero a mí me gusta, no sé. No sé si está cambiando. So excited to be here with you all today for Disney's social media celebration in Puerto Rico. We are super glad to be back here on your view for Island and thank you so much for having us. My name is Courtney Collier, I am an influencer communications manager with Disney Parks and Resorts and we work specifically with bloggers and social influencers with Disney Parks, Disney Cruise Line, Adventures by Disney, Alani, Disney Vacation Club. She's here to tell us all about creating social content for Disney. Please welcome Michelle. Hi everyone, how's everyone doing today? Yeah. Awesome, everyone looks so great. Alright, let's talk about Disney Social. That is my job and it's the best job in the whole world so I'm always really excited to talk about it. So next I want to go through the social platforms and what we're focusing on at the moment in the current landscape. So first up is Instagram. Instagram is our most popular platform across all of our brands. IGTV is what we're focusing on right now. We're posting all of our videos up on IGTV and we're seeing amazing views and engagement there. Of course, Instagram Stories, our goal is to always have a story up on Instagram across all our brands at any given time. So all the latest, especially live event coverage like here, is exactly what we want to be showing in Instagram Stories. And we love highlights because it extends that 24 hour Instagram story. And as you'll see in our Pixar example here, we like to use the highlights to show the important things that are coming up for that brand. So Pixar right now is highlighting Toy Story 4. We have a Toy Story Land highlight as well. So at any given time you can go into the profile and see the latest and greatest of Pixar. And of course right now Instagram has the biggest algorithm changes right now. So we are constantly watching it to see how that landscape is changing. And we, of course we never know what's coming next, but we really think IGTV is a place to watch for algorithm changes. There we go. So we're going to talk a little bit about storytelling today. As Courtney mentioned, I am Leanne and I am the Director of Communications and Public Relations for Disney Parks Experiences and Products. So we're going to talk about first Disney Parks blog and our storytelling efforts there. We begin with a quote, the way to get started is to quit talking and begin doing. And believe me, that's what we had to do with all these projects. But something all three of these programs have in common is storytelling. The Disney Parks Moms panel, they tell stories from a real life guest perspective. And they do it in a very unique way, which I'll show you in that section coming up. Focusing on the Disney Parks blog, we are celebrating 10 years of the Disney Parks blog this year. It's amazing. We started in late September of 2009 with four authors. And like any new program, we had no benchmark to go against. We were really just throwing darts at the board going, hmm, let's see if that works, and let's see if that works. So as we look at the content buckets that we use for the blog, we do them in basically five different categories. The professor is to inform and teach about new items. I'll give examples of each one of these on the next page. The promoter is exactly what it sounds. We want to promote products and services to tell you about them and hope that you'll engage and take part in them. Entertainer is the fun and interesting and exclusive content. And this picture is an example of that. We do downloadable wallpapers. And this was one of the very first wallpapers that we ever did on the blog back in 2009. Connecting, I mentioned the meetup already. It drives engagement and loyalty with the audience that's following you already. And interaction, we always encourage social interaction and social sharing and comments. We actually respond to comments on the blog to answer their questions and give that one-on-one interaction. Influence and do that through imagination, innovation, and engaging content. To make people cry. What are your key messages? You should always think about two to three important key messages that you want to get through the point of your video. What are the emotions that you want to vote? You know, not every video is going to have an emotion, but if there are, what is it that you want them to walk away with? We're filling things for the hottest new merchandise that just dropped into parts on April 1st from the Briar Rose Gold Collection. Thanks for having me. My name's Terry Cox. As you mentioned, I've been with Disney now for about 14 years. I spent the first 13 of those years meeting up all the teams that do the digital advertising. I was actually hired in specifically to do search engine marketing to understand a little bit better what is search engine optimization and how do we optimize all the content on websites, web pages, videos, images, everything that we place online. Search engine in the world. There's more searches that happen on YouTube than happen on Yahoo and Bay. But also voice search. More and more people are asking their phones or speaking to their phones to perform a search. They're using devices like the Amazon Alexa or the Google Home. And when you're talking and you're asking a question of these devices, all they're doing in the background is doing a web search. People are searching for Very Merry Christmas Party all year round. And it really starts to ramp up around the June and July timeframe. So if you wanted to try to capture traffic for this type of a keyword, you may use a graph like this and say, it's going to be highly competitive where it's the largest amount of volume. But when it's starting to grow, there may not be a whole lot of people that realize that they could be capturing traffic for that topic at that particular time. So maybe that's where I want to post a blog article about it. Ms. Jeanette Kukloon has over 18 years of experience on TV, radio, online media, and is published often. In 2012, she launched her bilingual platform for Hispanic women, Hispanic Global, where she shares tips about parenting, beauty, fashion, travel, technology, and videos. As spokesperson, brand ambassador, and blogger, she has worked with brands such as Tide, Dove, General Mills, Target, Downey, Huggies, Olay, Covergirl, Mama, just to name a few. Here to tell us now to work with brands you love, please welcome Jeanette Kukloon. I'm a woman, a woman, a woman, a woman, and a woman, proud of my roots. I live by one side to the other, but always with you and with the desire to inspire you to be the best version of yourself. In the Día de las Madres, viva la familia de TodoBebé, rindo homenaje a todas esas mujeres que lo dan todo por quienes más quieren, sus hijos. Well, before I present myself, I wanted to show you a little bit of what I've done, because I'm a real dinosaur of social networks. My first blog was born in 1999. Wow. TodoBebé nació en 1999, así que ya se pueden imaginar 20 años escribiendo online. Porque todo el mundo en redes, todo el mundo en la creación de contenido te dice, tienes que ser auténtico, tienes que ser tú mismo. Ok, sí, está bien, pero con eso no creo que vayas a llegar muy lejos. Es importante, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos creando el oficio de nuestros sueños. Porque todos somos únicos e irrepetibles, todos tenemos una voz, pero al crear tu contenido, estás formando una microempresa. ¿Sí? Una empresa con una persona. Nos tomamos nuestros selfies, tomamos nuestros videos con el timer, o sea, hacemos todo solos muchas veces. Somos empresarios a pequeña escala y somos huellos de una marca personal. Desde el momento en el cual tú te empiezas a dar a conocer, estás dando a conocer tu marca. Entonces tenemos que ser consistentes, tenemos que tener conciencia de eso. Desde el momento en que nos vestimos, la manera en que escribimos, la manera en que tratamos las imágenes. No todos los canales de Instagram son iguales, ¿verdad? O sea, cada persona tiene su propio estilo, su propia perspectiva. Igual que los videos, hay videos chistosos, hay videos muy serios, hay videos más informativos, más noticiosos. Así como el de Ana está mostrando distintos tipos de información, del maestro, del informador. Existe lo mismo. Así que sáquenle partido a eso, hay que creerse el cuento. Hay bastantes mitos. El mito de que siempre los mejores serán exitosos. En este mundo de las redes sociales, la verdad que eso ya se acabó. A veces la gente que más ruido hace, es la más exitosa. Lamentablemente es así. Entonces, si ustedes están generando contenido de calidad, denlo a conocer. Saquen esa vergüenza, esa pena ajena que les da. Ay no, yo no sirvo para eso. No, no, no. Todos servimos para eso. Una manera de capturar la atención de las marcas con las cuales quieren trabajar, es interactuar en las redes con ellos. Si no interactúas con la marca, obviamente no van a saber de quién. Hay marcas que tienen equipos dedicados a las redes sociales y están monitoreando. Y si no tienen un equipo porque no tienen presupuesto, sí tienen otras herramientas que se llaman listening tools. Y de esa manera siempre están pendientes de cuando hay una mención y les llega un reporte, quizás no en el día, pero al final de la semana o al final del mes. Y me interesa conocerlos, me interesa aprender de ellos. Pero me tengo que estar contando constantemente. Así que vayan ensayando también su elevator pitch, que es, en el fondo, cómo presentarte en 15 segundos o menos. Y si no tienen claro eso, es porque no están bien enfocados en el tipo de contenido que están generando. Así que esa es como una preguntita que se la van a llevar para la casa. No usen las redes sociales para crucificar una marca, aun cuando sea la competencia de la marca. Lo que es una de las personas que puedes usar Mickey Mouse y Minnie Mouse juntos es una de las nuevas relaciones de los niños. Y es un granice de las fotos por mi familia. Tienes como estos son lo que la Disney Parks Mom's Channel es todo lo que es. No usamos la Disney Parks y nos amamos compartir nuestra conocimiento a tener presentación de los escuelos. Y nos sabes que los escuelos de los niños y nos damos tanto, y nos ha dado tu las evidencias que hagan la visita que una visita mejor. El Disney Parks Moms Panel se formó en 2007. Nosotros somos moms, dads, grandparents y even old familiares usando nuestro experiencia honesto para responder preguntas sobre el Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disney Cruise Line, and Disney Education Club. Si tienes una pregunta, uno de nosotros va a tener la respuesta. ¿Dónde encontraron el Mickey Pretzel de Maddie Kingdom? ¿Y hay una snack en el plan? Bueno, ven a visitarnos en DisneyFarksMomsTanel.com ¿Cómo mantienes ese balance? Porque uno publica lo que uno quiere publicar. That's it. No más nada. Punto. Si tú no lo publicas, nadie se entera. Ahí está un saludo como eso. Y pienso que más aún, es un reto. Es un gran reto. Porque tú quieres conectar con la gente. Quieres tener contenido constantemente, pero a la misma vez uno tiene que decir, ay Dios mío, tengo que cuidar un poco esto. Entre las cosas que he hecho como estrategia, por ejemplo, voy a tal lugar, comparto, sé que esto es parte de un negocio, una negociación para trabajar en las redes sociales, incluso ya con anticipación, lo hablo ya con el cliente, lo dejo ya todo claro, que mi experiencia la voy a publicar después que haya pasado todo. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso, también como figura pública, me cuido un poco, porque entonces el lugar en donde estoy se puede volver público, llega gente que realmente yo no quiero, de momento hay acosadoras, hay gente que te sigue, hay gente que son muy fans, que de momento uno se cuida de eso un poco. Y para tenerlo lo más privado, hay cosas que hago en el fin de semana, tan, tan, tan. Ok, esto me gustaría publicarlo, pero lo publico ya en lunes. Ustedes ya saben lo honrada que yo me siento de trabajar de la mano en una empresa como Disney. Es una cosa que no tiene nombre, porque soy Disney fan, porque mi hijo creo que desde que está en mi barriga lo convertí en Disney fan, todo el que Disney conoce. No parar de comunicar, y muy importante, prestarle especial atención a tu comunidad, a tus seguidores. Yo le presto especial atención a mis seguidores, y eso también ha hecho que diferentes marcas, por ejemplo Disney, que me honran, siempre se lo digo y lo saben, son prioridad en mi vida. Se fijen en la forma que yo comunico y la relación que tengo con mi audiencia, porque les interesa, no yo, mi audiencia. Entonces por eso es tan importante. Importante, foto. Detrás de una cuenta exitosa siempre hay una estrategia, lo decía Lian, eso es, pero clave, porque sí señores, el contenido tiene que estar dirigido a una audiencia, tienes que saber que vas a poner, y no se debe postear, porque a ti te dio, tú eres lo que provocó que lo postees. No. Y empecé a pensar en una estrategia, ¿para comunicarle a quién? A una audiencia. ¿Quién es esa audiencia? ¿Cómo la determino? Porque no es todo el mundo, yo no la veo todo el mundo, yo les puedo prometer que a mí, un muchacho de 17 años, o una señora de 72, no se siente conectado conmigo. Entonces, uno tiene que determinar cuál es tu audiencia ideal. Una vez que tenemos la audiencia, hay que establecer qué tipo de contenido vamos a subir. Esto está en una foto de mi feed, creo que tiene tres posts nuevos, digamos, porque no he tenido ni tiempo de subir contenido nuevo, pero ya vamos a llegar a ese punto que es periodicidad de las publicaciones. Yo entiendo que aquí puede haber gente, ¿quién se dedica nada más, por ejemplo, a cocina? Ok. Ahí está. ¿Quién se dedica nada más a moda? Ok. Aunque tú te dedicas solo a eso, tienes que meterle, más cosas a tu feed. Porque yo comparo Instagram con la vida misma. Ustedes definan sus cinco pilares fundamentales porque eso es básico. Y entonces, vas jugando en hoy voy a hablar de esto, hoy voy a hablar de lo otro, y ese tipo de cosas. Ok. Da la cara. Da la cara. A la gente le gusta conectar con gente. Hablemos de engagement, que es el rey de Instagram. ¿Cuál es el cuento año? Déjame ver si estás de acuerdo. Etiqueta a una amiga que piensas que le pueda ayudar a este consejo. Dale click al link que te deje en mi biografía. Tengo más contenido en mi Insta Story. Entonces, para generar más engagement, no pensemos que nuestros seguidores saben lo que queremos. Importantísimo. Frecuencia de las publicaciones. Me lo pregunta un gentil. Perdóname, ¿cuántos posts tengo que poner al día? Hay personas que tienen la teoría que hay que poner mínimo tres posts al día. Si me preguntan a mí. En esa época en que mi cuenta estaba estancada, yo publicaba como loca. ¿Como loca? Porque es que yo veía lo que publicaba en el siglo y decía, yo no estoy publicando tanto por razón. No. Me di cuenta que siempre lo que tiene que predominar es las cálidas sobre la cantidad y yo solo publico una fotografía con un caption que me enorgullece, pero literal, que me enorgullece, que me para los pelos, que yo me puedo ganar un Pulitzer por ese caption. Instagram Stories funciona fabuloso para tener una conexión más real y menos producida con la audiencia, aunque tengamos todos los filtros del mundo. ¿Filtricos qué? Son cool y las orejitas. ¿Por qué? Porque nos hace ser más como, así como estamos conversando en este momento ustedes y yo. IGTV. Lo decía Michelle al principio. Cuando IGTV nació, yo soy, pero les digo, creadora de contenido que esto se ha vuelto mi pasión. Yo genero contenido diferente para YouTube, para IGTV, para mi feed. Soy una loca, porque además lo hago todo solo, loca loca, yo ni sé cómo me da, y nada más tengo una marca y soy colaborada en programas de televisión y soy locutora comercial, pero eso ha convertido en mi pasión. Miren, ¿qué buscan las marcas en el feed y un influencer? Janet no pongo trabajar con las marcas, pero ¿qué buscan las marcas para decir yo quiero trabajar contigo, con José Hernández? ¿Qué es lo que buscan? Esto. Además de los números de los followers, que sí los ven, es verdad, no se desmoralicen, yo me desmoralizo, o sea, yo me mato trabajando. Yo sé televisión de iluminación de cámara y viene alguien que no sabe nada, lo dijo Janet, y yo veo que les sale una campaña y yo digo, ¿what? Y que vienen millones de seguidores y digo, ¿what? O sea que, hasta que aprendí. No me desmoralizo, mis 127 mil, eso es lo que yo tengo en Instagram, es mi red más fuerte y amo y cuido a cada uno de esos 100 dólares. Bueno, buenos días, Disney familia. Bueno, buenas tardes. Como dijo Courtney, soy Saradona, gerente de Relaciones Públicas para Walt Disney World Resort en Guadalto, Florida, y es un placer estar aquí con mi gente. Y es que ahora, más que nunca, es el momento de visitar Walt Disney World y experimentar todo lo que es nuevo y emocionarse por todo lo que viene. Como mencionaron Courtney y Leanne, yo estoy a cargo de la serie Disney Familia para el Disney First Club que yo espero que todo el mundo esté leyendo, la cual se publica todos los miércoles y fue creada para conectar con nuestra audiencia hispana. Es en inglés pero tiene saborcito en español. Disney Familia se convirtió en la fuerza impulsora para la introducción de Elena de Avalor, la primera princesa de Disney inspirada en la cultura latina en nuestros parques temáticos. El hashtag Disney Familia que yo espero que lo estén utilizando todo el mundo hoy, ¿verdad? Ok, muy bien. Se ha convertido en una extensión del blog y lo usamos en todas las plataformas sociales para Walt Disney World incluyendo Facebook, Instagram y Twitter y se nos olvidó también decir que en el Disney Familia también hablamos de Disney Cruiser y hablamos de Disneyland. Así que el Disney Familia es inclusivo de todos nuestros resorts. Vamos a echarle un vistacito a lo que es el Hakuna Matata Time Danzoi. ¡Suscríbete! 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 Star Wars Gala 6 Edge Recientemente anunciamos que vamos a abrir la primera fase de Star Wars, no es Star Wars Land, no es Star Wars Gala 6 Edge, y es el 29 de agosto en Disney Hollywood Studios, el 31 de mayo abre en Disneyland en California. Pero estas tierras temáticas son las más grandes a más construidas en un parque de Disney, y van a invitar a todos los visitantes a vivir sus propias aventuras de Star Wars, en Disney Hollywood Studios como mencioné, y también en el parque Disneyland en California. Los visitantes podrán tomar los controles en uno de los tres roles únicos y muy críticos a bordo del Millennium Falcon, Smaller Strong, esa es la primera atracción que va a estar abriendo. También podrán degustar alimentos, bebidas galácticas, leche azul, anyone, no? Bien, sure! También pueden explorar una fascinante colección de tiendas que va a tener mercancía exclusiva del área temática. La fase 2, que se inaugurará más adelante en este año, será Star Wars Rise of the Resistance, la atracción más ambiciosa, interactiva y avanzada jamás, imaginada y creada en uno de los parques de Disney, y que colocará a los visitantes en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia. Si no saben de lo que estoy hablando, tienen que hacer su asignación y verdad, gracias. Pero déjenme mostrarles un poquito de lo que nos espera en esta nueva e increíble área, especialmente el Millennium Falcon, Smaller Strong. Actualmente estamos celebrando, por supuesto, a Mickey Mouse, pero también a Minnie Mouse en este 2019. En este momento, Mickey and Minnie Surprise Celebration está honrando a estos dos originales y clásicos amigos y mis jefes, que puedo decir, mis jefes, con diferentes ofertas en el parque Magic Kingdom. Pueden ir a verlos en el Town Square Theater, también pueden bailar con ellos y otros amigos de Disney en el Mube, Shake It, Mouse Cat, Dance It, Dance Story, también en el próximo hasta el 30 de septiembre. Y hablando de Mickey y Minnie, es un honor recibir a mis jefes aquí en Puerto Rico para celebrar con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!